¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. En Bruselas, Bélgica, al menos 30 personas murieron y cerca de 200 resultaron heridas. El saldo de explosiones en el aeropuerto y en una estación de metro. El grupo terrorista Estado Islámico asumió la autoría de los atentados. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macía, informó que no hay registro de mexicanos muertos o heridos por estos ataques. Los cinco mexicanos que estaban en el aeropuerto fueron localizados, se encuentran bien. Y en Información Nacional, fuerzas federales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Marco Tulio Carrillo El Marlon, principal lugarteniente del cártel de Sinaloa, responsable de buena parte de la violencia que se vive en la zona. Y en Guerrero, la Fiscalía del Estado confirmó la muerte de un funcionario y un empleado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco y en Ciudad Renacimiento. Dos hombres intentaron cometer un asalto a la oficina. Y en Veracruz, el Congreso local desechó la solicitud de juicio político interpuesta por el PAN en contra del gobernador Javier Duarte. Fueron cuatro votos en contra, dos a favor, así que el trámite quedó desechado y archivado. En la Ciudad de México, Alfredo Hernández, que hace un año fue cesado como secretario de Obras, quedó inhabilitado por tres años para desempeñar cualquier cargo en la administración pública por otorgar contratos a una empresa de la cual era directora comercial su esposa. En Michoacán, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, encabezó una reunión para evaluar las acciones que se llevan a cabo en materia de seguridad. Esto en el marco del compromiso con el gobernador Aureoles y la sociedad michoicana para evaluar periódicamente las acciones. En las finanzas, resultados mixtos de Nueva York, la bolsa mexicana ganó .33% y el dólar cerró en $16.90 a la compra, $17.65 a la venta. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.